Y eso es, Egg Wars. Estamos en el mapa de Roma en Minecraft. Así que ahora intentaremos ganar esta partida. Bienvenidos chicas al canal de Gogeta010J. Tiempo de Minecraft. Obviamente ya lo han visto en la miniatura. Ahora vamos a ir por este. Me va a ganar, me va a ganar, me va a ganar, me va a ganar. No, 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 vamos. No fastidies, me ha ganado, me ha ganado. Buenísimo, eh tío. Me ha ganado este Tato. Uis, Rifa. Mira Rifa, vete. Vete. Por favor, Luis, por favor. No tanto. No, vete, vete. No quiero, no quiero problemas, de verdad. Muchas gracias, tío. No, no se ha ido. Uy, tío, aquí está. Jajaja. Alto, vete. Vete de mucho, vete de mucho hierro. Bueno chicos, vamos a ir al centro. Supuestamente tenemos que esperar aquí un buen rato para poder comprar las cosas para ir al centro. Veinte de hierro, dices. Mejor a este, nada más hacemos quince, catorce, catorce, catorce. Tengo todavía. ¿Dónde hay que grabar libre ese? Yo no sé. No sé dónde más y para el nuevo. Vamos, 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 vamos. Adiós, adiós, adiós. Compramos una espada. Una espada vale, Dios, el oro. Compramos esta protección. Este, creo que no me da hambre, así que vamos a esperar a que me dé. Vamos a comprar esto. Ya, compramos ya. Vamos a proteger el huevo, porque esos mis compañeros, de verdad, no creo que van a proteger el huevo, de verdad. Vale, estaré hablando más fuerte para que así se escuche mi voz. Vale, buscamos otro generador de hierro, por favor. Otro que sí. Si valga la pena. Vete, vete, vete tú. Pirri. Pirri. Pirri, vete. Vale, chicos, vamos a esperar a que, por lo menos, tengamos un nivel, un nivel de quince de pingotes de hierro. Así podamos ir al centro, comprar un pico, y ahí, bueno, ahí, de una vez al huevo, no lo sabemos. Este, voy a pensar si iré al huevo directamente, o voy a esperar ahí, a ese. Me vienen todos los inventarios. Yo pruebo diamante. Vale, vamos a esperar aquí, veinte diamantes. Se nota me prueba también, de esa manera. Vale, vamos a esperar un poquito, por favor, por favor. Bueno, al menos yo solo estoy aquí. Nadie que me trae, yo estoy solo. No hay nadie a mi lazo. Vale, que cantante, que cantante. Vamos, vamos, vamos. Que cantante este hecho, ¿verdad? Te he hecho para ir a un concierto. Epic troll, que pasa? Hola. Hola compañero, obvio, muchas gracias. Gracias, gracias. 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 Todo tu, todo tu, todo tu. Todo tu, todo, todo hierro es tuyo, todo hierro es tuyo. Te has ganado mi confianza y mi amistad. Epic troll. Vale, compramos un pico. Este va a ir a por su huevo de una vez directamente, va a ir a por su huevo directamente, vamos a ir a por su huevo directamente, por favor, que no haya nadie dentro, no hay nadie, de verdad, aquí ya llegaron al centro de esos rojos, de verdad, nosotros estamos aquí, vale compañeros, rápido, al centro, al centro, al centro, al centro, estos rojos ya se están quitando, realmente, vaya, construye más, construye más, porque yo no, yo iré a por su huevo de estos y que construya, vale, yo usaré una técnica especial para mí, realmente, creo que no hay nadie en el segundo nivel, vale, espero que me esté escuchando muy bien de esta buena manera, vale, ya llegado al centro, yo voy a por su huevo de estos, de una vez directamente, porque tengo que hacer un cuidado con diamante, en cuanto, mira, pues, mira, este listo está construyendo, segundo punto, como este, como este, vale, vamos, 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 esperemos que nadie nos mire, porque si no, ya valimos, ya valimos, vale, es a ver, mi voz está un poquito diferente hoy, no sé por qué, no sé, pero ya se va de alguna manera diferente, exactamente si están construyendo los 7 minutos, si no, hablando de una manera, no sé, no sé, no sé, no sé si vosotros, во todo lo tengo, si comentamos, ya lo sé, lo entries y no sé, si vamos a ver, creo que vamos a morir chicos, no pasa nada esos son tontos de verdad corre 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 vamos empujame empujame otro ojo primera vamos vamos tiramos no nos tiramos SI SI que ida de vea y mira como continuamos la roma empezamos chicos con una partida de romer que bien la chica me ha ganado esta Vale chicos empezamos con una partida de Ech worse! Ech worse! Vamos a empezar, vamos a ir al hierro por arriba, creo que no he ido O no se, no se, no estoy muy seguro Bueno ya vamos para allá, vale De nada me voy a proteger el huevo, no pasa nada Chica esta ya ha ido de esculpilas Vale Bueno chicos, que anda un poquito tomada en la voz y bueno No he sabido cuidarme la voz Así que otra vez es He comentado bien, pero esta vez Me duele un poquito la garganta Se dice rápido, ponte al centro Que, bueno Nueva talento siempre Vale, la técnica es Poder comprar muchas cosas Ir al centro, destruir el huevo de los rojos Somos equipo azul, así que Con cuidado Me viene Isau No se como se pronuncia el nombre de eso Vale, vamos a ver si esta mejorado, no, no esta mejorado 20 lingotes de hierro necesita eso Chico vete ya! Dice De hierro, dame hierro Chico de la gran Somos Mi equipo es un poquito de baja auto cima Así que con cuidado, vale Ya tenemos mas o menos suficiente para ir a construir el centro En este lobby En este server hay dos lobbies Bueno, el lobby de Edwards Esta el 1 y el 2 Pero en esta si pueden ver que No me va a dar hambre Porque esta bugeado Es decir que Que lo mas que pueda correr, digamos Todo el tiempo que corra No me va a dar hambre Así que por eso no he comprado comida Si alguien tiene una duda Por que no he comprado comida Pues porque Esta bugeado el mapa Esta bugeado el lobby Todos los mapas que están así Son así Sinceramente Vamos, vamos, vamos Creo que somos No vayan a llegar a esos cabrones Vale, vale, viene, viene Cuidado, vale Viva chavales Vienen esos Cuidado chicos, cuidado Vale, necesito un pico Sinceramente no puedo ir a hacer nada Vale, necesito un pico Para poder cruzar ahí Si no, no puedo picar Los bloques de Arrinesca Así que la opción es ir por aquí arriba Ya que veo que por aquí arriba Se han ido mis compañeros Espero que no haya nadie A mi me da hambre Me de cabo Fui que no me da hambre Entonces Me he equivocado chicos No esta bugeado esto Sinceramente Antes estaba bugeado Pero creo que ya lo han arreglado Los administradores Entonces Si me da hambre Si me da hambre Ya me estoy dando cuenta Que me da hambre Lo bueno que me he arreglado otra vez Porque así puedo Ir ahorita mismo A destrozarles esos cabrones Vamos a ver tres Vamos a ver tres Aquí Vamos Vale, vale, vale Creo que se han cargado Se han cargado mis compañeros Vale Vamos a ver Que destruye más que bueno Los huevos Los rojos Pero no hace nada más con equipo Dice Brianna dice Vale Chica creo que la han matado Por eso es que anda un poquito tocada Tocada la narices La chica no sabe lo que dice No sabe lo que dice Vamos a ir a por el huevo de los rojos Vamos a jugar chicos Así que No se preocupen No se preocupen Llevamos como tres minutos y medio De video Creo Así que vamos a ver Que le pasa a los rojos Que le pasa a los rojos Un poquito Vamos a ver Vale Perfecto tío Perfecto Me ha ganado ese tío Me ha ganado ese tío Ha Ha ido mucho más rápido Ah True wow Perfecto 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 Vale Vale Uy va chaval Compañero Creo que aquí están esos cringados Cómo le va a poder decirlo ese tío Vale 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 Vamos a matar Me va matar Me va matar Me va matar Tiro por aquí Vamos un poquito Tiro vampiro 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 como no vayan por mi compañero me mataron vale no tenía nada que bien que bien madre mía macho de verdad muchas gracias muchas gracias vale chicos si pueden ver aquí que bueno mi equipo es un poquito retrasado pueden ver que me han venido aquí a tapear parece que aquí hay personas no quiero decir el nombre de esos niños que mejor vamos aquí vale 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 no ha traído huevo ya porque compañero macho mis compañeros han sido lo mejor son los mejores compañeros nunca había visto un mejor compañero como estos de todas maneras la partida la voy a subir siempre vamos a ir a comprar una espada vamos a ir a comprar también vamos a ayudar a buscar ese cabrón vale 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 cuidado que no pueden venir por acá me estoy comprando aquí no quería la buena la tía macho ha tirado un montón de diamantes y la ha cogido el otro compañero vale ya han comprado ya una porción perfecto chicos vamos a ir a destruir el huevo pero bueno nos ha ganado mi compañero porque mi compañero es un crack casi me caigo vale 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 vamos a ir a destruir esos rojitos que bueno van pegando mucho las narices yo me hubiera gustado comprar una espada de mucho más mejor que la que tengo una de madera estoy girando no vale 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 me sigo me sigo me sigo me sigo me sigo me sigo oigua aste que no se puede pasar me pega me cią me pega por aquí por aquí por aquí por aquí o no te pongas a recordar eso tío pero como mi macho vale hemos comprado esto más de un rojo aquí se está tratando así que vamos a ir rápidamente a por él pero cuando compremos una buena o algo decente perfecto perfecto digamos 24 en su cara 24 de oro y siete diamantes de muy bien coge este hierro que bien perfecto vale compramos una espada de esta de oro de oro vale vale ya me está dejando las fronteras y nos compramos también esto que son manzanas de oro que nos dan dos corazones extras vale necesitamos bloques chicos esto que bien nada más lo que yo creí que era estaba lleno manejo más hierro somos seis de siete parece que iba a haber una pelea épica aquí porque no se están destruyendo los demás no se están matando bueno al menos estamos estamos parejos vamos todos juntos chicos creo que la chica está la chica esa puede poder jugar muy bien esta es la que ha cogido el primerito el hierro y se ha ido para arriba porque creo que se ha equipado muy bien ahora mismo creo que está vale hay pelea hay pelea hay pelea no hay pelea no hay pelea no hay chicos la única forma es vale se han cargado no sé se han cargado un rojo necesito chitarme más porque si no me van a matar eso es obvio que me van a matar si no sé bien qué pago vale con cuidado por aquí tenemos más diamantes más oro que estás haciendo que estás haciendo aquí que haces aquí vale con cuidado que aquí no hay más vale quizás chungo 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 vale yo no lo cargaba chungo al verdadero que aquí chetadísimo macho eso me andaba a tocar la nariz ahorita me lo cargue lo cargo vamos a ir a cargarnos los demás están aquí pringados macho vamos 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 otro siguiente y ganamos la partida chicas así se hace así se gana la partida vamos a darle like comenta y comparte adiós